¿Hasta dónde podría llegar a caer el IBEX 35 en esta corrección de corto plazo que está sufriendo el selectivo español? Esa es la pregunta que se hacen muchos inversores después de que el IBEX haya perdido el soporte de 11.250 puntos y los analistas técnicos de Bolsamanía afirman que tiene un soporte intermedio en 11.000 puntos pero que el soporte más relevante aparece en niveles de 10.850 puntos que es por donde pasa la media de 200 sesiones. En cualquier caso habrá que ver cómo evolucionan las bolsas europeas en las próximas jornadas después de que se conozca el resultado de las elecciones en Reino Unido que se celebran este jueves y también dependiendo de cómo vaya la negociación entre Grecia y sus acreedores para intentar liberar el siguiente tramo del rescate financiero.